Dios me ayude, soy una mujer de fe, que la justicia mire bien todos los temas. Esto es lo peor que le pasa en la vida. Y sí, 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 es terrible, es muy terrible que no lo puedo explicar con palabras. No, lo explicó bien, lo explicó bien. Yo tengo que seguir adelante, tengo que seguir siendo una buena persona, tengo que seguir siendo, no quiero que se muera eso en mí, no quiero que se muera eso en mí. Quiero seguir teniendo ganas de vivir principalmente, no solamente por mí, sino por mis hijos. Tengo que seguir caminando hacia adelante, hacia adelante con dignidad. Y sé que esto que hoy hago, esto es un acto de valentía, un acto de decir, yo no tengo de qué esconderme. Yo no tengo de qué esconderme, y eso lo voy a gritar a los cuatro vientos, no tengo de qué esconderme. Que quieran esconderme o presionarme de tal manera para que yo me esconda, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. ¿Presionar para que usted se esconda? Sí, sí, porque tirar toda esta basura, imagínese que mañana aparezca alguien y digan que usted es un delincuente. Uf, ya lo dijeron tantas veces. Que usted es un esto, que toda aquella... Se me mata de risa. Bueno, claro, pero usted está preparado, usted está preparado. ¿Y usted no? Y no, 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 no. Es como le decía el doctor Loto Díaz, me siento como un pollo en el medio del mar. Imagínese un pollo en el medio del mar. Por mi desconocimiento en las leyes, porque mi desconocimiento... A veces uno nunca... Yo soy de las que nunca estoy pensando mal de otro. Pero lamentablemente tengo que empezar a pensar mal de otro. Porque nunca imaginé esta indiferencia, este maltrato psicológico que me han hecho. No te conozco, no te conozco, pero cuando te atendía, cuando te atendía con tanto amor, hasta el vaso de agua, dos veces lavado para que tomes un vaso de agua impecable. ¿En la mesa? Impecable. Para que no me conozcan, para que hoy sea sentarse a tomar el té y a destrozar mi vida. La gente que fue a la mesa, usted le dio dos veces el mismo vaso de agua, hoy no la conoce. Hoy no me conocen. ¿A quién se refieren? ¿Hombre o mujer? Mujer, mujeres. No me conocen. Son las peores, ¿no? Sí, no sé si son los peores, pero sus actitudes ya dicen quiénes son, nada más. Este, y bueno, está, está, está. ¿Mujeres que hoy dicen que no la conocen? No me conocen. Ni los que sirven en la mesa me conocen. No me conocen. Pero cuando tenían hambre y no los conocía a nadie, no sabían ni picar una cebolla, ni conocían un tenedor como corresponde. Hoy no me conocen, no me saludan, no me miran, no me llaman. Muchas gracias igual, pero yo te hice el bien. Los que salgan sirviendo a la mesa de Mierda. Por supuesto, y siempre hice el bien y voy a seguir haciendo el bien. No espero muchas gracias, pero eso sí. ¿Están convencidos de que fue usted? No digo que están convencidos, pero es tanto... Por las dudas. Claro, imagínese este precio que estoy pagando yo, esto que lo quiere otro, no creo. Pero bueno, ya está, ya está. Yo tengo que seguir agradecida ya, señor Mauro, por esta oportunidad y bueno, agradecida al doctor que me pueda dar la atención que corresponde a un cliente. La justicia, porque yo veo que ella la marca mucho la gente, ¿no? Sí. Y a vos la justicia, tranquilo con eso. ¿Qué va a ser ahora? ¿Cuánto tiempo tenés para apelar? Y a partir de que me notifique, tengo que hacer la apelación, que la hago el mismo día. ¿Y tenés dos días? Sí, pero 24 horas la hago porque, te vuelvo a repetir, es algo que ya está, no hay nada nuevo. No espero sorpresas, no tengo sorpresas. Bueno, pero tenés que fundamentarme bien para que no vuelva. Exactamente, ir a cámara, fundamentar en cámara y bueno, listo, se acabó, que venga, se devuelta esto, que es lo que confío, estoy seguro de eso. Sí, me está preguntando la producción, perdón por la pregunta, si hay manera de que lo pase peor, tú habías detenido o algo, no. No. En el juicio oral únicamente. No, no, tampoco creo porque... Porque ella la detuvieron porque no tiene antecedentes, ¿no? No, porque aparte el delito, como es, a partir de la llamada ley Bloomberg, como es, delito de robo con arma, pero que el arma no fue hallada, la pena arranca de tres años, por ende todavía le corresponde beneficio a la escarcelación. Por eso es procesamiento sin prisión preventiva. Si no se hubiera aparecido un arma... Le hubiera puesto presa. Y estaría en otras circunstancias. Le hubieras pedido la escarcelación vos o la exhibición de prisión, ¿no? Le hubieras pedido la exhibición de prisión. Sí, ya hubiéramos movido de otra forma, pero no, 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 estábamos tranquilos por otra parte. ¿Entiende eso que no va a presa ahora? No, no va a ir. No, no. ¿Le pesa esa idea de que usted pueda estar detenida? Y sí, cualquiera le hubiera pesado una cosa así. ¿Lo pensó cuando le dijeron que estaba procesada y que van a poner presa o no? Y sí, fue mi gran temor porque soy una señora grande, porque soy una señora, y principalmente, inocente. Inocente. Sí. Sí, inocente. Por otra parte, Mauro, no olvidemos de que no es lo mismo el que entra a robar que el que facilita, vamos a suponer, una llave. ¿La misma pena? ¿Eh? ¿La misma pena? No, yo considero que no. Pero sí, la justicia es la misma pena. Acá, en este caso, sí, eso es otro material de apelación también. Hay distintos grados de participación. Bueno, para mí era una participación primaria, sería una participación secundaria. Pero esos son temas jurídicos. No, pero yo las entiendo. Acá era la misma pena, digamos. ¿Eh? Acá era la misma pena. Acá sí. ¿Cómo está ahora sí? Gracias, Doguito. Te debo una. No, no me ves ninguna nunca. Te debo una. No. Pero espero que por lo menos haya ido bien entendido en el sentido que no iba a pasar nada a usted. Le agradezco mucho. A usted, a vos. Como siempre. Gracias. Por favor. Bueno, no van a decir que no tiene historias tremendas de la vida, ¿no? Pobres. Acá tiene otra historia, Luisito. Hola, Luis.